¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre trayéndoles a las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Claudio Candel, el ex fundador y director general de DC Operaciones. Claudio, bienvenido. Muchas gracias Luis, un placer. Un placer tenerte aquí. Claudio, tuviste muchísima visión hace nueve años, tú vislumbraste que habían oportunidades para apoyar a lo que son los empresarios pequeños en nuestro país. Y también viste que venía una transformación en términos de tecnología y empezaste DC Operaciones tratando de justamente juntar esos dos elementos. Sí, y muchas gracias. En realidad lo que queríamos hacer es un modelo de apoyo al pequeño empresario, que estoy muy cercano a los clientes y siempre digo que de pequeño empresario no tienen nada. O sea, en realidad cada historia es una historia muy reveladora y muy inspiradora. Entonces, Chances son grandes empresarios empezando pequeñas empresas, pero en realidad son historias muy padres. Pero lo que queríamos hacer es tomar toda la experiencia del grupo y dar un servicio que realmente solucione un problema y es la falta de liquidez. Entonces, pero lo queríamos hacer de tal manera que aprovechara todos los desarrollos tecnológicos que se estaban dando en México, ni hablar de temas como internet, que dan mucha accesibilidad a nivel mundial. Pero también el SAT en ese momento estaba ya empezando con las primeras fases de desarrollo de facturación electrónica, implementación a nivel nacional. Iba en fases, era una apuesta, pero eso sí podía hacer que desde el punto de vista producto o el beneficio que es que un empresario pueda vender, tenga que dar plazos a sus clientes, porque si no, no le compran. Y además tener la liquidez inmediata a través, digamos, de su página web. Lo estoy simplificando, pero es en realidad lo que hicimos. Entonces, gracias a estos desarrollos que yo creo que han sido excelentes que ha hecho el SAT en cuanto a un modelo de gobierno digital y aunado a servicios de valor agregado, los juntamos y ahí fue donde nació el modelo de DC. Completamente. Y bueno, mencionaste algo bien importante. A ver, los pymes y las empresas en general requieren financiamiento. Las pymes en general no tienen acceso al financiamiento. Y como mencionas, pues si te están comprando a plazo y tú no tienes financiamiento, ¿cómo vas a ofrecer financiamiento? Entonces, una manera de solventar eso es a través del factoraje y que ustedes lo han sistematizado, implementado de una manera que a través de su plataforma, en cuestión de tres clics, ya pueden estar teniendo acceso a justamente ese financiamiento, ¿no? Pues esa es la idea. Como mencionaste, no hay mucho acceso. No es un producto que estaba comúnmente disponible. Entonces, con el modelo de la facturación electrónica, pues ya es posible poder subir estos documentos o facturación electrónica o le llaman CFDI o XML. Tiene diferentes nombres, pero en realidad es exactamente lo mismo. Entonces, sí es muy ágil y muy cómodo y hace una excelente experiencia para el empresario poder darle plazo a sus clientes. Es decir, hoy te voy a pagar a 90 días, te voy a pagar a 120 días. Realmente yo no tengo el dinero para poder aguantar ese plazo, pero sí con este tipo de plataformas puedo subir mis facturas y poder tener hoy mismo ese dinero que voy a cobrar dentro de 30, 60, 90 días. Completamente. Bueno, además del tema del financiamiento, está el tema de, bueno, yo como empresario, pues simplemente, entre comillas, me olvido de mi cobranza. Me enfoco en seguir haciendo negocio mientras que dejo en manos de ustedes, pues justamente la cobranza de esas facturas que están ahí pendientes, ¿no? En realidad, y debo decirlo muy puntual, nosotros somos una empresa que apoya con liquidez, pero no somos agentes cobradores. Sí, no, completamente. Y creo que es importante mencionarlo porque también es un tema de la vida de un empresario. Un empresario tiene que ser visionario, tiene que estar hecho de una madera muy dura, pero para ser un buen empresario, pues evidentemente tiene que poder saber vender, saber diferenciarse, saber dar servicios de excelencia a sus clientes, pero también poder darse la vuelta y administrar y poder operar, seguramente es el primero en llegar, el último y cerrar la puerta. Y lo menciono porque el tema de la cobranza, que dependiendo las épocas, a veces es más difícil que otros días, pero yo como empresario tengo que saber cobrar. Lo digo porque creo que es muy importante decir, ah, gracias a esto o a este tipo de instrumentos, yo ya no tengo que saber cobrar. Toda empresa vive de su ciclo de conversión efectivo. Si yo no puedo convertir efectivo lo que facturo, mi negocio no tiene propósito. Entonces, lo quiero apuntar así porque creo que un empresario como tiene que estar en todo, y bueno, la cobranza, por supuesto. Completamente. Sí, no son un despacho de cobranza extrajudicial, simplemente son una empresa de facturaje y el financiamiento que ofrecen con ello. Oye, ya estás presente, Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Puebla, Toluca, tengo entendido. Sí. ¿Cuál es tu cobertura? Realmente, todos los estados que colindan con la Ciudad de México, zona conurbada, en el norte, Monterrey, Coahuila, Hermosillo, Mexicali. Ok. Evidentemente, queremos abrir Guadalajara pronto, Veracruz y Quintana Roo. Ok, a todo dar. Pues, perfecto. Claudio, bueno, pues, quien quiera conocer más acerca de DC Operaciones, ¿cómo los puede contactar y cómo puede también contratar sus servicios? Bueno, DC se llama DC porque la idea es que donde todos te dicen que no, aquí vas a encontrar un sí. Ok. Y, evidentemente, el acceso de contacto con nosotros está diseñado para eso. Entonces, nos pueden encontrar en www.dcoperaciones.com y ahí realmente el registro es muy fácil, son tres pasos. Es una plataforma que se vuelve muy amigable y, bueno, pues, la idea es que todo el proceso es un proceso extremadamente profesional, pero diseñado en que la experiencia del empresario, cuando entre en contacto con nosotros, sea una experiencia ágil, agradable y lograr el sí, ¿no? Un extraordinario, de ahí el, justamente, DC Operaciones. Un extraordinario, pues, Claudio Candel, fundador y director general de DC Operaciones. Muchas gracias por acompañarme y que continúes apoyando a muchos pequeños empresarios que, como tú bien dices, son pequeños ahorita en el arranque, pero en realidad son grandes personas que están poniéndose en juego para hacer un gran negocio y que esperamos que todos crezcan. Gracias a ti y a tu medio por darnos este espacio, que nos conozcan. Así que, de veras, muchas gracias. Encantado, Claudio. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarme. Ya saben que siempre les traigo las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Vean el programa, suscríbanse, denle like y compartan. Y continuemos el diálogo y hablemos de negocios entre gente de negocios. Los espero. Los espero.